Los hombres que lloran a mujeres le dan el palo sin sentir Yo he visto llorando a Pedro y he visto llorar a Juan Y a palosos mujeresitas con ellos siempre se están Los hombres que lloran a mujeres le dan el palo sin sentir Los hombres que lloran a mujeres le dan el palo sin sentir Los hombres que lloran a mujeres le dan el palo sin sentir Los hombres que lloran a mujeres le dan el palo sin sentir Pepe dijo a su mujer, mami no voy a llorar Pues yo no quiero que el palo tú me lo tengas que dar Los hombres que lloran a mujeres le dan el palo sin sentir Los hombres que lloran a mujeres le dan el palo sin sentir Los hombres que lloran a mujeres le dan el palo sin sentir Los hombres que lloran a mujeres le dan el palo sin sentir Los hombres que lloran a mujeres le dan el palo sin sentir Los hombres que lloran a mujeres le dan el palo sin sentir Los hombres que lloran a mujeres le dan el palo sin sentir